Carla Villacorta fundamentalmente quería consultarle si cuál o cuáles son los aportes que brinda el coaching a el mundo artístico particularmente al actor muy bien Emilio gracias por la invitación porque para nosotros como la International Coach Federation es muy importante difundir el coaching y sus aportes y sobre todo que la gente conozca que es una herramienta muy poderosa para diversos ámbitos y ahora tu pregunta es muy buena porque nos permite hablar más que de determinados actores o artistas en general podemos hablar de resultados dado que el coaching es una herramienta poderosa, importante para liberar el potencial de las personas hace que en el mundo del arte se pueda dar en la práctica misma muchas muchas acciones muchas actividades que puede ser que en un momento no se piense la persona que es capaz de hacer pero que a través de un proceso de coaching va descubriendo que puede desplegar mucho más de aquello que realmente piensa que puede hacer entonces dado que el coaching es un acompañamiento creativo constructivo nosotros estamos al costado de nuestros coaches para ayudarlos a autodescubrirse y que puedan saborear el éxito que ellos mismos alcanzan por su mismo esfuerzo podemos decir que hay aportes importantes no solamente en esta parte del mundo sino a nivel global nosotros somos coaches de diferentes tipos de profesionales y en el mundo del arte sin duda no se escapa el acompañamiento constante se trata de brindar un espacio de seguridad y autoconfianza se trata de poder ayudarlos a darse cuenta de que pueden hacer aquello que en un momento anhelaron y que quizás por X razones o autolimitaciones que nos ponemos porque los seres humanos no somos para eso unos capos como decimos en Perú nos olvidamos de que tenemos la capacidad de hacer grandes cambios y transformaciones y nos creamos nosotros mismos ciertos obstáculos entonces como coaches lo que hacemos con los artistas es ayudarlos a darse cuenta que estas creencias de base no son obstáculos reales sino que están en su pensamiento que están en su mente y que cuando los discutimos con ellos cuando les damos nosotros la oportunidad de pararse en otro ángulo para ver lo mismo de otra manera esas creencias que no están ayudando a lograr que los están limitando se desvanecen y dan lugar a un florecimiento importante de la persona y esto puede ser a cualquier edad porque no es una cuestión de edad puede darse con jóvenes con gente más mayor más adulta más madura porque somos Emilio aprendices toda la vida no podemos decir que nosotros nosotros ya porque tenemos cierta edad lo sabemos todo porque somos jóvenes nos falta mucho no todos estamos aprendiendo constantemente y necesitamos darnos cuenta que hay mucho todavía por hacer que cada persona puede hacer mucho así como los artistas se descubren en sus pinturas se descubren en sus performance se ven a sí mismos como personas que antes quizás no eran se sienten más libres se sienten más seguros se sienten más más impactantes frente a un escenario más dueños del momento de estar frente a un público de esa manera vamos construyendo un nuevo observador en la cabeza de los artistas en la mente de los artistas un nuevo observador de sí mismos y después que es un observador nuevo de sí mismo puede ser un observador nuevo de esa misma realidad usted sabe Carla que el pánico escénico es uno de los miedos más recurrentes en los artistas particularmente en el actor cuando tiene que subir al escenario y enfrentar al público ¿cómo ayuda en ese sentido el coaching? Nosotros nos ayudamos a pensar que en primer lugar nadie sabe tanto como ellos aquellos que van a hacer primero segundo que ellos son los dueños de ese momento que es un momento para disfrutar pero hay un porcentaje en cada ser humano de autosabotaje es como que a veces estamos a punto de lograr el éxito anhelado y en ese instante nos autosaboteamos con ideas y podemos arruinarlo entonces se hace un trabajo previo de preparación para ese momento se hacen ejercicios de respiración que en el mundo artístico sobre todo en los actores eso es muy común inhalar y exhalar pero no inhalar y exhalar como lo hacemos todo el tiempo sino lo hacemos muchos trabajamos con técnicas del mindfulness que es una herramienta milenaria que estoy segura Emilio la conoces en donde hay ciertas pautas para respirar porque cuando a veces preguntamos ¿sabes respirar? la gente dice sí y sin duda si no estaríamos muertos pero respirar es otro ejercicio es un ejercicio de estar con nosotros mismos de darnos cuenta cómo estamos de contactar en el caso del pánico escénico contactar con el miedo que te está abrumando el miedo no te sobrecoge tú gestionas el miedo el miedo no es un monstruo que se aparece y te toma de sorpresa no nosotros podemos reconocer y abrazar ese miedo y luego darle lugar a estar con nosotros y decirnos mentalmente miedo te abrazo estás conmigo pero ahora contigo así todo lo voy a hacer porque merezco este momento sumum merezco este instante en el que me voy a realizar entonces lo que hacemos es un trabajo previo hacemos ejercicios de respiración hacemos también preguntas como por ejemplo ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿qué es lo peor que podría pasar contigo si estás en este escenario? esa es una técnica muy usada en el coaching en donde nosotros trasladamos esta sensación al momento exacto de salir a escena por ejemplo y no solamente actores también personas que hacen diferentes tipos de presentaciones ante públicos inmensos sienten a veces el temor de pronto de ver una masa de personas que están helando compartir y pasa esto entonces ayudarlos a abrazar el miedo ayudarlos a respirar ayudarlos practicando extrapolando el momento al instante de enfrentar este instante de compartir juntos que es tan lindo es tan lindo es tan gratificante es una energía única que empieza a estar entre nosotros y a darnos vida entonces otra cosa que hacemos que sería la cuarta que menciono es poder darse cuenta de los beneficios que trae enfrentar esta circunstancia entonces eso ayuda a desinflar mucho este pánico escénico no llegamos al pánico escénico porque el pánico escénico es lo que nos va a en ese instante limitar de tal modo que nos paraliza no queremos trabajar en el miedo en la primera parte de esta emoción en el miedo está bien tener miedo está bien estar ansioso antes de enfrentar a un público es natural pero de ahí que este miedo se dispare como si fuera de una escala del 1 al 10 a 10 ya se convierte como bien mencionaste en pánico y eso es lo que no necesitamos eso no es saludable porque eso te paraliza y nadie te mueve de ahí entonces trabajamos de esta forma para ayudarlos a revalorar la experiencia y ellos mismos encontrar maneras de desinflar este miedo que va increyendo pero que debe ir bajando cuando la persona se da cuenta que hay más que ganar que perder Carla la disciplina la racionalidad la empatía y la creatividad en todas las profesiones juegan un rol fundamental pero particularmente en el tema que estamos desarrollando que es el tema de los artistas más allá del género en el que estén pregunto ¿qué respuestas o qué herramientas brinda el coaching para que este proceso sea sano y eficiente si vale la pregunta? Excelente Emilio lo primero es que nosotros como coaches somos la herramienta principal de acompañamiento a los artistas nosotros tenemos la presencia el acto de estar al costado del artista el acto de acompañar es ya bastante poderoso porque está cerca un interlocutor que te va a sostener ante cualquier circunstancia no significa que nosotros vamos a hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer por sí mismos pero esta presencia que sostiene y contiene emocionalmente es desde ya una presencia importante como herramientas la principal es que nosotros generamos en los artistas la capacidad de darse cuenta que además por ser artistas tienen una sensibilidad más elevada que el resto de profesionales porque ellos necesitan trabajar con esa sensibilidad que es lo que les sirve para transmitir en esa emocionalidad sus contenidos ya sean cuáles fueran los géneros X que existen en el arte entonces esta capacidad de darse cuenta muchas veces es rápida en los artistas porque están a flor de piel las emociones esto es importante como herramienta y para nosotros es hacer preguntas que impliquen entender lo que significa cada evento y cómo lo está evaluando emocionalmente el coach otra herramienta importante es también empoderar al coach y en este caso al artista hacerse cargo de las consecuencias de sus actos porque nosotros no podemos decir ok si te sientes con pánico escénico entonces no salgas no salgas y se acabó no sería una intervención de coaching adecuada una intervención de coaching adecuada sería decir evalúa en este instante qué es lo que más te sirve qué es lo que menos te sirve porque después vas a vivir las consecuencias de lo que te está pasando ahora de esta decisión entonces en ese momento empoderamos a la persona y puede tomar decisiones más saludables otra herramienta importante también es la irreverencia gentil que es cuando nosotros un poco usamos el sarcasmo la broma el humor y sacamos a la persona de ese momento dramático para que se dé cuenta que al fin y al cabo Emilio nada es tan grave que no se pueda solucionar decimos nada es tan maravilloso nada es tan desastroso todo tiene solución entonces esto como herramienta también es importante que también la utilizamos en las sesiones de coaching en donde nuestro objetivo es desinflar aquello que vemos de manera catastrófica y además la idea es que así como una caja de herramientas que se vende en una ferretería tal cual nosotros le entregamos al coach y eso una caja de herramientas para que las utilice cuando está sin nosotros para que las ponga en funcionamiento cuando no está en sesión ese es el logro nuestro que se las lleve que se las lleve y las use entonces eso es lo que hacemos nosotros herramientas hay infinidades hay herramientas que nosotros podemos traer de la programación neurolingüística que podemos traer del coaching ontológico que podemos traer del coaching integral que podemos traer del coaching transformacional sistémico etcétera dependiendo de las necesidades de nuestro coaching entonces podemos ser muy versátiles y ayudarlos también a que ellos abracen el proceso de transformación como propio pregunto Carla en estos en estos tiempos difíciles que nos plantea un contexto de pandemia ay cómo manejar los miedos y la ansiedad y la incertidumbre que genera también en ese sentido bueno eso ha cambiado bastante ahora ya estamos en una etapa diferente imagínate cómo fue durante los primeros meses de la pandemia era una locura y no solamente para los artistas sino para todos no saber qué nos iba a pasar y lo peor de todo algo mundial que no está bajo nuestro control yo creo que lo importante ha sido dejar de pelear con algo que no podemos manejar es decir o nos adaptamos o estamos fuera conozco mucha gente que ha renunciado a sus trabajos clientes empresas clientes que nos han contado además casos directos que hemos visto de personas que han renunciado por no poder adaptarse al teletrabajo por ejemplo por actores que han tenido que hacer desde sus casas sus performance para poder participar en obras para poder reunirse y practicar ensayar es difícil directores de teatro que han tenido que hacer desde un lugar ellos su trabajo y los actores cada uno en su espacio entonces es difícil todo esto pero creo que lo que nos ha ayudado a poder sobrellevar esta situación es entender primero que todo es absolutamente impermanente todo pasa a veces demora un poquito pero todo pasa segundo que tenemos limitaciones nosotros no podemos querer resolver todo y la pandemia nos ha demostrado ojo no puedes resolver esto es más grande que lo que somos nosotros y tercero mantener el optimismo mantener el optimismo es decir pensar que vienen nuevos tiempos y que viene otra etapa y que como todo es impermanente siempre vamos a tener la posibilidad de vivir nuevos tiempos y que en esos nuevos escenarios no vamos a ser los mismos que fuimos antes de la pandemia vamos a habernos fortalecido y crecido y de todas maneras incluso los que no no se fortalecieron ni crecieron que lo dudo porque es un proceso casi obligatorio vamos a haber cambiado de alguna forma entonces estos tres aspectos son importantes no el primero repito el optimismo el segundo mantener la calma porque esto es impermanente y va a pasar y el tercer punto darnos cuenta que tenemos limitaciones y que todo no lo podemos nosotros transformar Carla ¿por qué considera que el coaching se ha convertido en una práctica cada día más popular en el mundo pero particularmente en Latinoamérica? Soy coach Emilio hace 20 años este año en abril he cumplido 20 años de dedicarme al coaching de manera profesional soy coach corporativa y ejecutiva y pienso que ¿sabes qué es curioso? pienso que no nos damos cuenta de la presencia del coaching cuando hace 20 años hablábamos de coaching la gente decía eso es algo nuevo etcétera después hace 10 años decían uy está de moda el coaching después hace 5 años decían sí el coaching está apareciendo con fuerza y claro el coaching llegó para quedarse el coaching llegó para quedarse y empezó en el año 60 en Estados Unidos con extraordinarios exponentes como Tim Galway el Reino Unido como John Whitmore que los considero el padre del coaching y son personas extraordinarias John Whitmore ya ha fallecido pero he tenido el gusto de conocer a ambos y tenía mucho interés en que esta disciplina no solamente venga para quedarse sino que dé excelentes resultados yo creo que es una respuesta a la necesidad que tenemos de crecer y de encontrar nosotros mismos respuestas a nuestra incertidumbre creo que el coaching ha ofrecido una posibilidad de crecimiento de manera práctica de manera más directa que otras disciplinas para algunos escenarios yo también soy psicoterapeuta yo soy psicoanalista soy terapeuta racional emotiva soy transaccionalista pero a pesar de ser psicóloga reconozco en el coaching excelentes atributos excelentes atributos para los casos como para coaching ¿no? entonces en este mundo en el que estamos todos los días reflexionando a dónde vamos a ir qué va a ser de nosotros qué queremos para mañana especialmente con la pandemia que nos ha sacudido tanto creo que en Latinoamérica se ha ubicado bien porque hay profesionales que hemos desarrollado la disciplina de manera seria de manera sostenida y comprometida y porque a la gente le ha dado resultados porque las buenas prácticas han dado resultados y han dado resultados a nivel de empresas generando por ejemplo si hablamos nosotros de comunicación cuando se hace el reporte del International Coach Federation sobre el coaching en Latinoamérica y en el mundo se ve que los porcentajes son por lo menos de 77% de mejora en algunas habilidades blandas específicas entonces eso es bastante para las organizaciones eso es bastante si hablamos de retorno de inversión yo creo que lo que ha permitido el coaching ha sido que se den cuenta muchas empresas ejecutivos que da resultados y que además es una respuesta con otro tipo de enfoque para mucha gente que dice no quiero ir al psicólogo no quiero ir al psicoterapeuta no quiero ir al psicoanalista etcétera y encontraron en el coaching otra metodología de poder lograr también sus metas de poder darse cuenta de algunas cuestiones de mejora creo que eso es lo que ha permitido que el coaching se instale de esta forma su versatilidad su facilidad es una herramienta muy muy flexible es una herramienta que podemos los coaches adaptar a diferentes escenarios no es que solamente se dirige a uno o a otro y creo que eso también ha permitido que se quede y algo que es muy importante es que el coaching profesional en el caso del International Coach Federation que regula es la entidad más grande que regula y profesionaliza los coaches del mundo da la garantía y la seguridad a clientes y clientes tanto personas naturales como empresas de que esto es serio y que nosotros lo hacemos de manera seria y sostenida que nuestro fin mayor es cooperar al éxito de la gente y esa es una satisfacción enorme que tenemos y creo que eso permite que sí que cada vez hayan más coaches en Colombia más coaches en Argentina más coaches en Perú más coaches en Uruguay eso permite que sigan habiendo escuelas en donde la gente va a formarse de manera seria donde la gente va a aprender y lo más lindo es que la gente está al servicio de los demás y eso es algo que es un beneficio extra que coopera que sea un mundo mejor que la gente busca ayudar a otros y no solamente ayudarlos en la escucha sino ayudarlos profesionalmente como coaches Carla ¿qué significa para usted ser parte de Libre Fundación la ONG holandesa que está enfocada en las poblaciones vulnerables que están presentes en Sudamérica en Europa y en Asia? Eso es parte de mi práctica privada de mi aporte como persona y profesional a los que más necesitan este es un voluntariado muy especial que se me fue ofrecido hace unos años por esta ONG holandesa y que me ha permitido cooperar al éxito de muchas personas he trabajado en varios países ya y he hecho intervenciones que he construido con los mismos participantes es algo inolvidable Emilio como se puede tocar la vida de las personas a través de esta herramienta maravillosa que es el coaching y Libre Fundación lo lleva a diferentes partes del mundo lo hace con mucha conciencia es completamente gratuito y es una experiencia única el poder tocar la vida de alguien poder cooperar al éxito de alguien que después de unos años te encuentres y que veas que existe el mismo cariño que nació esa vez que te encontraste esas son cosas maravillosas que en mi caso tocan mi vida por siempre entonces es digamos que es ese trabajo de voluntariado es un aporte de agradecimiento al mundo por tantas bendiciones que yo he recibido y recibo a través del coaching y también la International Coach Federation por ejemplo el capítulo Perú trabajamos también donando nuestro tiempo para diferentes tipos de poblaciones para aportar a que la gente se desarrolle crezca y con todo el gusto del mundo porque eso es lo que busca el coaching lograr con nuestro acompañamiento el éxito de la gente el bienestar la felicidad que la gente esté más contenta con el ser que es que se sienta más contenta haciendo lo que hace entonces por ejemplo en Perú la International Coach Federation del capítulo Perú lo que hace es trabajar con diferentes tipos de poblaciones por ejemplo una de ellas es muy interesante que son becarios que el gobierno ha sido sponsor de ellos y son personas que necesitan herramientas porque son personas de diferentes escenarios del Perú entonces han llegado y se les ha dado todo este apoyo todo este soporte con sesiones de coaching uno a uno que los ha ayudado muchísimo y así como es en Perú es en otros países también porque este es un trabajo también voluntario y nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo porque creo que lo que uno da regresa siempre y si no regresa regresará algún día los hijos de tus hijos y así porque cada cosa que hacemos con cariño y con compromiso va a tener un efecto positivo y eso es la mayor satisfacción sin duda Carla le agradezco mucho su tiempo y la profundidad de sus conceptos muy amable muchas gracias a ti Emilio muy gentil por la entrevista espero que nos volvamos a encontrar te envío un beso un abrazo para usted también muchas gracias gracias cuídate mucho Emilio muy gentil y seguimos en contacto gracias adiós gracias